30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 838 de hoy viernes 4 de febrero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Culona Noche es... 4 3 9 6 Nuestro número ganador es 4396, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 4396. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.